...comunes en esta zona. Las especies muertes pueden observar en esta zona. Siempre mayores que los machos. Ellas se alimentan de conejos, de ratones, y en algunas ocasiones también de otras aves que cogen en pleno vuelo. Bueno, y aunque tenga cuatro meses, ya no va a crecer más. Y crecen lo que tienen que crecer hasta los cuatro meses de edad. Aquí está Ophidea, nuestro buitre Topilote. Van muchas veces a cazar durante la noche, cerquita de las carreteras. Bueno, todos sentados. Mucha atención, por favor, a el increíble. Tres metros de intercambio de alas. Más que pájaros voladores, son pájaros planeadores. Aprovechan las corrientes térmicas y van deslizando. Aprovechan las corrientes térmicas para futsucar. Y si no alcanzas, aprovechan las corrientes térmicas para fluir en el cielo. Esta especie no tiene olfato. Al contrario, aquí tiene una visión tan buena, tan buena, que a dos kilómetros de altura pueden ver un trocito de carne de dos kilómetros.